Por primera vez en Latinoamérica, un dirigible térmico tripulado realiza vuelos con publicidad BTL sobre los cielos de México. Volando en 11 plazas como Boca del Río, Villahermosa, Acapulco, Coapa, Perisú, Santa Fe, Atizapán, Satélite, Guadalajara, Puerto Vallarta y Puebla. Realizando 16 vuelos en un mes con un total de 35 horas en el aire. Y dos vuelos históricos en la Ciudad de México y Acapulco. Impacto Aéreo, tu marca en lo más alto.